Música Esta noche está llorando, en su cuarto una morena, y en una cinta borrando, sus amores, sus tristezas, esta noche no se escucha. Anda la cuna, sus tetras, rondaba por los balcones, entonando sus canciones a las más lindas doncellas. Música La que canta en bodegones, a escutes y talones, por las calles y las vías. La que no quiera la fe que está por la noche, y la sigue por el día. Música Esta noche no se escucha, cantar a todas sus tetras, recordando que fui tú no más galante, que ninguno más dofa de aventureros. Música 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 Y bueno, vamos a empezar la entrevista, que les parece, si nos vamos rolando el micrófono chicos, para que inicie esta, que les parece si, inicio con Melesio Marcos, que es el fundador de esta Tuna, si, en el año de 1987, cierto? Música Así es, perfecto, yo hice eso, bueno, antes de Cristo dice por ahí, no, 1987, como surge, que te, motivó, cuéntanos, Melesio por favor, pues, ¿te corrieron de tu casa? Yo estaba en la tuna del distrito de la UNAM y por algunas razones ahí administrativa salí de esa tuna y pues yo quería seguir corriendo la tuna y había una rondalla de universitarios la mayoría eran estudiantes de la UNAM en la colonia panamericana y por la raza entonces decidí que se formara una tuna una nueva tuna esta idea pues nació aproximadamente por mayo de 1987 hablé con los chicos ya de hacer algo más formal explicando lo que era el concepto de tuna y de ahí nace esta idea y nace esta tuna que fue la tuna imperial de la Ciudad de México en el 2014 ya es cuando se vuelve imperial de la Festa de Caldas y bueno yo si quiero preguntar ¿cuál es la diferencia? a ver que me... pregunta de examen chicos la diferencia entre... tuna, estudiantina y rondaña y pasen el micrófono ¿quién nos va a contestar? a ver Checo a ver Checo va ¿qué es el más ñoño o cómo? bueno si se ve en el estilo musical y en el porte de trajes en el correr de instrumentos una estudiantina el concepto se está en España la música se llama de estudiantina pero el grupo o los gustos originales son tunas son tunas y básicamente hechas por universitarios por estudiantes universitarios entonces el concepto se viene a México en España siempre ha sido tuna aunque la música es de estudiantina así se llama la música de estudiantina y una de las diferencias que hay aquí en México es que aquí en México las estudiantinas son primeramente mixtas también pueden ser desde pequeñines desde kinder ya en año reciente se han llevado a cabo algunas situaciones de padrinazgos de grados que la tuna siempre ha tenido en la tuna siempre ha habido aspirantes padrillos, tunos y demás en las rutinas no hay tal cosa otra diferencia son la instrumentación en la tuna siempre se lleva una instrumentación tradicional de cuerda bandurria, la guitarra últimamente con trabajo guitarrón porque con trabajo es más común con trabajo llevarlo de cargar y de tocarlo aunque también existen violines flautas y algunas veces acordeón de repente meten percusiones o eso ya es algo más moderno no, percusión más bien es la pandereta la pandereta algunos tambores y las castañuelas ya otros grupos han metido la batería cosas eléctricas y demás que no van con nosotros y las rondallas generalmente son música romántica son requintos, guitarras no hay alguna otra situación han metido ya música mexicana un poco más alegre pero en estilo son mucho más románticos son mucho más alegres son más fiesteros esas son básicamente las diferencias y básicamente la tuna es por estudiantes universitarios aunque ya hay aunque hay también tunas ah perfecto muy bien Sonia algo que quieras decirnos ahorita porque creo que ya hay saludos por aquí Comentarios Teresa Bautista Teresa Bautista saludos Maribel Tavera saludos y abrazos a todos Yago Vallejo saludos Shara Goldden saludos Angélica Soto saludos Pilar Torres saludos María Esther Curiel saludos Tania Carabalín saludos Tuna Uac saludos Dunos de sus amigos los apolotes de la Autónoma de la Ciudad saludos saludos Rosti Hugo Zick saludos Juan Pablo Saludos hermanos Rosti conmigo Saludos Panta León Panta saludos Perla Vanessa Cayetano Fernando Villanueva Perla Vanessa Cayetano Mauro ¿Hay algún Mauri aquí? ¿Mauri? ¿Por qué creo que es un Mauri? ¡Ay! 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 Saludos a todos! Muriel Álvarez saluditos a todos Muriel saludos Tenemos rata de dos patas Rata de dos patas Chequen blanco ¿Para quién? Chequen blanco entonces Las bañanitas para Tania y Calabari ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto ¡Uy! ¡Qué placer a felicitarle! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día lo dio ¡Levántate de mañana! Y la que ya amaneció Una llamada Una y menos Es uno de menos Todavía Murieron cuatro palomas Por golitas Las ciudades Y hoy por ser día de tus años, te deseamos felicidades De las estrellas del cielo, quisiera bajártelos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no dio Levántate más temprano, cómprate un despertador Bravo, muchas felicidades Tania y sí, vamos a regalarte un despertador Oigan chicos, bueno aquí hay muchos saludos, ahí ya le mandaron saludos a Luis Eduardo Saludos de su novio o chava, de su chava, de su salva Guadalupe Trejo, saludos a Luis Eduardo Saludos, si vine mamá, si vino, si está aquí Emocionarte cada día Este programa es grabado Mi niña les da las gracias Díganme que son tres mil pesos aparte las gracias No, también un novesito A cada uno Saludos a Ana Aguirre Pili González Hola Pili Para la autuna más tradicional La autuna imperial La autuna imputuada Hugo, sí, que canten una con un poema recitado Ándale Y no fuimos nosotros, así que Esas son de las caras, esas son de las caras Las caras que hacemos para recitar Hugo, luego te paso la cuenta Saludos a la factura Claudia Domínguez, saludos Gerardo Reza, saludos Ana Aguirre, saludos cotizado Saludos Pachita ¿Quién es cotizado? ¿Quién es cotizado? Ok, yo creo que ya estamos empezando Con las indiscreciones Estamos empezando la primera etapa de la entrevista Oye, ¿cuándo regresan a Colombia, Juan Pablo Morales? Cuando nos jueguen todo 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 Cuando a Juan Pablo le crees que el cabello Saludos Manny Saludos Manny Han estado en Colombia, España, Bélgica, Perú Perú, Londres, aquí las cosas En la colonia Como ha sido la experiencia A ver chicos Ahí pasas el En Francia también Cuéntenos por favor ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Se extraña? ¿No se extraña? Bien pues Esto empezó cuando yo era un polluelo Apenas ayer Apenas ayer Yo tenía 19 años No, la verdad es que Hemos tenido la oportunidad De viajar al extranjero Es una experiencia maravillosa Todos los viajes que hemos hecho Los países que hemos visitado La gente que hemos conocido Siempre nos ha tratado de maravilla En 2014 fuimos a Colombia De ahí por ahí aparecía Juan Pablo Mora Que nos mandaba saludos Hicimos muchos amigos por allá Un concierto espectacular La verdad Allá en la Vega Cundinamarca Estuvo genial Después fuimos a Perú En 2015 También Un espectáculo Muy bueno Ahí en Arequipa La gente lo recibió Genial Y comimos delicioso Por supuesto Y ya después Vino el viaje a Europa El año pasado Estuvimos en España En Portugal En Francia En Bélgica En Luxemburgo También Y la verdad Híjole ¿Qué te puedo decir? Nos recibieron Maravilloso Incluso allá Nos tocó el sismo De septiembre Estábamos por allá Y vaya Sin podernos comunicar Con la gente De acá en México Pero la gente española Estaba muy al tanto De lo que sucedía en México Y nos mantenían al tanto Informados Entonces fue muy bonito De alguna manera Sentir el apoyo Del pueblo español Allá Y bueno ¿Qué te digo? Los escenarios La música Las demás tunas Que conocimos Ganamos premios También allá Entonces Pues ha sido Una muy buena experiencia Ahora este año Nos toca ir a Bolivia Vamos en agosto Estaremos por allá Insertar En Internacional Tunas de la Paz Así es que Esperamos Trabamos Unas Dos, tres medallas Esperamos que Interpol No nos detenga Esperamos Que No los van a detener Presos Así es Oye Que maravilla La verdad Y este ¿Cómo lo recibieron Los españoles? Digo Porque allá Tienen su ¿No hubo ahí Celillos? Porque Pues dicen Los mexicanos Pues Este No Fue Pues es que Allí es la Armavate ¿No? En España Así es Nos tuvimos a conocer Como era un certamen Nos tocó Un concurso allá En Colmenar Viejo En Bajadaonda Bajadaonda Pero allá Los grupos Son como De treinta Cuarenta Grandísimos Los grupos Suenan Y nosotros Llevamos Como diez Quince Muy Del vuelo Bueno Dos once Pero poquitos Pero desmadrosos Este Tocos pelos Pero bien peligroso Exacto Que te jodas Que te jodas No Muy bien Muy bien Nos han hablado De vida No Nos tocó A nosotros Fue una experiencia Muy bonita Convivir con Tunas Españolas Tocos Como tocan Tocan Como son Convivencias El ron Las tapas Las cañas Convivir con ellos Y cañas Cáñas Y cañas Y cañas Y unos churros Unos churros Unos churros Olvidaría tu comida Yo espero que ahorita saquen la bota ¿No? Vas Nadie trajo la bota hoy La bota, la bota, la bota Hoy no Hoy es martes, todavía no podemos beber Después de las 12 Porque es miércoles ya Ya, ya, ya Es permitido, el miércoles ya es Martes sería un descaro de nosotros Tomar No son chicos A ver, vamos a empezar con las Preguntas, ¿Quién es el más Este Borracho, de todos Severus ¿Quién es Severus? Acá, fuerte el aplauso a Severus El más borracho Salud hermanos Por cierto, salud ¿Quién es el pepe? ¿Quién es Capo? Capo Capo es Allá Te mandan saludos Dulce Estrada Besos Y tu mujer Por eso te ganó los precios Por eso te ganó los precios Mario Lucas, saludos Saludos Lucas Saludos Lucas Saludos Lucas Saludos Lucas Saludos Lucas Es Capo y sus imperiales Es Capo y sus imperiales Está cambiando el nombre aquí Daniel Contreras Juan Pacuna Juan Carlos Le dio saludos Saludos de la Feria de las Flores de San Ángel De la Casa de Carmelita Y ahorita vamos a hablar de eso Carmelita Carmelita te esperamos Saludos Daniel Contreras Saludos hermanos Le mando un abrazo Floribón Saludos Saludos Floribón Dulce Estrada Saludos a Japo Para que no sea pene Mejor nos cantan otra Que ahorita tenemos Mucha gente que quiere escucharlos ¿Y qué va a decir el poema? ¿A quién vamos a poner? Aquí en frente del poema Ahí está Y para todos ustedes La tula imperial De la fe Quistaca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere? Porque lo más No se asustó 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 De la sierra morena Yo vengo De la sierra buscando un amor Y es muy allá la preciosa que vengo buscando Pues en el cuyo Y cansado de andar la buscando Y al verbo la esperanza mi amor Y cansado de estará ya la ingrata, la ingrata perfura Que me abrazó Y alabí a la persona que vengo con tu amor Y alabí de la vida Le pido que vuelva Y alabí de la vida Unabí de la vida Y alabí de la vida Y alabí de la vida Digo ¿por qué me olvidó? ¿Por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres que la puente limpia y clara yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidás si a mí que te juraste que eso no eras para mí? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones ni apedrear con mi suspiro los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vives cien años contenta y el día de tu muerte Dios, Dios, Dios ni te lo tome en cuenta que si al pie de los altares mi nombre te devoró por la gloria de mi madre que no te vuelvo en cuenta porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante yo soy quien más te ha querido y con eso tengo bastante. ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidás si a la Virgen le juraste que eso no era para mí? ¿Por qué en Japón? ¿Qué tú ya eres hermano? ¿Que deja corazones rotos por todos los lugares o cómo? Dicen ellos, son rumores. ¿También dulces? Son rumores. Son rumores. Dulce también lo dicen. Dulce también lo dicen. Dulce es una amiga. Pero también lo dicen Pedro y Juan. Qué molestado. Bueno, es que sus corazones de corazón apoca cualquiera. Es un fluyente ya. ¿No? ¿Sí en Japón? No. Sí. Sí. Son rumores. Son rumores. Son rumores. Mientras sea de buenos sentimientos. Mientras me quiera. Saludos al moro. Saludos al moro. Saludos al grot. Saludos al grot. Saludos al grot. Yo soy grot. Chicos, ¿quién me puede explicar el significado de su vestimenta? ¿Tiene algún significado? No, no, no. Ya aquí ya hablo. Otro. Es examen, chicos. ¿Verdad? Yo lo estudié. ¿Sí o no, maestro? ¿Tú? 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 ¿Y mientras te explica uno quién va a ser el modelo? No. ¿A ninguno lo quieres ver de quién? ¿No? ¿En plan? ¿A ninguno? ¿Se va a chapar? Sí. ¿Pas? ¿Se lo explica sin modelo? A ver. Miguel va a explicar quién es el modelo, entonces. ¿Qué tal? Yo modelo, yo modelo. Ok. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo va a modelar? ¿Cómo va a modelar? Hay un saludo para él. ¿Qué tal? De Antonio Prado. A ver. Tenemos aquí el diseño. A ver, Miguel. Empieza. Pásenle el micrófono ahí. Aquí más. A ver. Bueno, mire. Este... Esta vestimenta que nosotros utilizamos. Es un modelo de 1993. Es como... O sea, no es como invitar a los españoles. Es como un homenaje a los primeros estudiantes de aquella época. Los estudiantes. Este traje que nosotros tenemos es como de finales del siglo XVIII, principios del XIX. La tuna nace más o menos por el año de 1500. Y en la Universidad de Palencia son las primeras tunas que no continúan. Sí, Palencia en España. No, no Valencia. Palencia. Perdón. No continúan. Ya por ahí, desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, son las muchas tunas que hasta la fecha allá en España surgen y son vigentes. Y este tipo de trajes que nosotros utilizamos, el cubón, las mallas o calzas que le llaman también el níker o pantalón. Ok. Algunos bombachos también. A ver, una vuelta por favor. Algunos le utilizan también grecos. ¿Puedes tener una manzana gordito? No. No. Y algo bien distintivo de las tunas universitarias es la beca. Es esta banda que se pone ahí en el pecho como si fuera una V. Algunos dicen que de universidad. Podría ser, no hay algo, no hay algo sólido. Ok. Era lo que utilizaban los estudiantes que estaban becados en las universidades en aquella época. Y se utilizan en la beca el escudo de la universidad o de la facultad y el color de la misma. En este caso, nosotros pues tenemos los colores azul y oro de aquí, de la UNAM, de la Pesistacala. Y otro distintivo de la tuna es la capa que trae por el lado derecho los escudos de todos los países que se visitan, los lugares que hemos ido. Y del lado izquierdo, la medida de traer, aunque casi ni a nadie lo trae, pero las cintas que las chicas regalan, bordándolas cuando se les da serenata. Ok. Que bueno que aquí obviamente son de las escuelas o de las noches coloniales que asisten. Lo más tradicionales son las cintas que las chicas bordan, cuando se les da serenata y la prenden a la capa del tuno. Maestro, ¿quién dice el tuno? Sabemos que es Sully también. Es Sully. 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 Ok. ¿Por qué? Porque muchachos. A ver, ¿por qué? A ver, grita. No. Te enojas mucho. A ver, a ver. Rápido, rapidito. Rápido, rapidito. Rápido. 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 Ay, fuerte el aplauso al modelo, por favor. Fuerte el aplauso. Rápido. 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 Mégio, también por la explicación. Gracias. Una pregunta Ahorita que salió lo de Zuli Nos estaban comentando Precisamente que Todos tienen un mote ¿Por qué? Porque es más fácil De notarse ¿Es una tradición de aquí? ¿O de España? De todo el barrio En su mayoría Por ejemplo en la tuna de oro de Guanajuato Nos acostumbran El apodo Algunas otras conocemos por ahí Muy reservadas Pero su tradición la respetamos Pero yo creo que el 99% de las tunas Son por mote Si es que es más fácil acordarte No, y de repente ¿Cómo te llamas José? ¿Y tú José? ¿Y tú José? Llámale a José Y todos golpean A pesar de que algunos ya somos regresados Digo, egresados de la universidad Pues eso se supone que es un ambiente estudiantil Así, como un juvenil Otorreo O escolar Entonces está ahí Ahí se utiliza mucho eso En la universidad En las escuelas Los apodos ¿Habrá una que les digan güey? Todos 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 A ver, hay preguntas Hay unos saludos Porque hay una petición Pero no sé si me salgo Los saludos Me regañan Hay una petición de mano por ahí Pero Manuel Reyes Saludos Yair Rivera Saludos amigos Yair Saludos Yair Saludos Oscar Palacios Oscar Palacios Saludos Perfecto González Saludos Yair Maquintosh Saludos Pedro Manuel Reyes Saludos cordiales Moicano Primero Saludos Espero El luchador Moicano Saludos Sí, perdón Yair Maquintosh Saludos Espero poder estar pronto Con ustedes Claro que sí Yair Digi Silva Saludos Saúl Chávez Saludos Ali Cornejo Saludos Moicano Primero Saludos A Edgar Si por favor Le pueden complacer Con una canción Que es Mi linda esposa Elena Reguino Osuna Saludos Yair Rivera Ay, chispas Eso, chinga Saludos Así dice el Saludos Xochimilco Xochimilco San dudas M.P. Mafer Saludos Antonio Prado Saludos a la truna Perfecto González Si lo estoy viendo Escuchando a la truna Enhorabuena Sinue Castorena Saludos Saludos Lala Sánchez Saludos a todos En especial a Mauricio ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Mauricio? Hola, mamá Ya Saludos 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 Javier Garnica Saludos Liza Mira ¿Dónde está mi Mauricio? Ya acaba de salir Hola Que te tome Porque no te ven Sí Hola Sí vino Saludos Mario Lucas No pudieron tener un mejor modelo Saludos Lucia García Saludos Dani ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? ¡Apoo! 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 Ya saben su nombre, chicos ¡Apoo! Saludos 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 José Luis Martínez ¡Hola! Saludos Itco Ramírez Ese es Miguel ¿Quién es Dani? ¿Quién es Dani? ¡Apoo! 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 ¡Villavicencio! ¡Arriba Mau! ¡Apoo! 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 O sea que ya se suba en Mau! ¿Quién es Dani? ¡Ah! ¡Apoo! del Mau Mau, ¿cuál es el apodo? ¿Tú y yo? Mau, ¿cuál es el apodo? El camisero Cayetano No sé si es el camisero El camisero Aquí estoy Ahora Delgado, saludos José Juan Núñez, saludos Fernando Ilias, saludos Perla Vanessa, dice Cayetano Toda la familia de Cayetano Ambas ya, arriba Mau Por Dios Alguien otra y porra Mau Clarita Ivón, saludos El que más saludos tenga Paga el pongo Uy, hay otro para Mau Hay otro para tu pongo Tres A ver, ahorita me cuenta A ver, ahorita a ver Lisset, Montse Y Itzco Es que todos os conmigo Gracias A ver, por favor, saludos a Mau, júntense 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 A ver, gracias por acompañarnos Por emocionarte cada día Pero a ver, ¿qué es ese bellito? No No se puede decir No se puede decir Termina Un pardillo, es el modelo Se tiene que vivir Se tiene que vivir Ah, ok Lo que era el calzón chino Ese lo conocen así, en Honduras En la turma de las caras No, y luego con No, pues ya te duro ¿Quieres saber si lo es o no? No ¡Bollito! 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 Yo digo Bueno A mí nos preguntaban en Colombia Sí Oye, nos está pidiendo mi linda esposa No, pero Esa es una de las caras Ya nos quedas casados Ya Ya, ¿cómo van a cantar eso? Pues Moicano Moicano, otra Esa no, ahorita llega mucho Bueno, sigamos chicos Pues nadie quiere recordar eso La mayoría somos solteros ¿Todos son solteros? Sí Guapos solteros A ver chicas ¿Novillero? ¿Novillero? Novillero Pues vámonos con esto ¿Y por qué? Ya, ¿novillero? ¿Está bien? Es que todos son solteros ¿No lo vieron? Ven acá No, no, no ¿A ver chicas? ¿Alguna, si lo hicimos? ¿Alguna, si lo hicimos? ¿Alguna, si lo hicimos? ¿Con esto subes puntos? Ah, ya me va Espera No, 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 no No, no, no No, no Y un domingo a la tarde Se tiró al ruedo Al calma en sustancias Que no brillero Orero, valiente Despliega el capote sin miedo Sin miedo a la muerte La Virgen Te cuida Te cubre su manto Que es santo Mantón de manila Muchachos Te arrima Lo mismo en un kit de gallardo Que en la banderilla Orero ¿Quién sabe? Que el precio del triunfo Lo pague tu vida y tu sangre Ah 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 D Muchachos, de arriba, lo mismo en un gris de gallardo que en las banderillas Corero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre? ¡Ah! Todos los saludos son para Mao ¡Oyento! ¡Oyento! Dani y nosotros nos saludan tanto como así No, hice una buena promoción para que nos compartan No, en serio Es para contratación No, pero además, ¿qué es lo que más les tiene? Oye, el Moicano dice que su canción, por favor, ahorita que está disfruta su esposa, mil lindes cosas Híjoles, Moicano Moicano Moicano, que realiza la transferencia Moicano Ya paso mi cuenta para transferencia Moicano Con este calor ni el frío se siente Esa es una de las tres que no nos sabemos Ya la afinaste a dos Dile a Moicano que si la otra canción ¿Ya la afinaste a dos? No, no, para que dijiste Moicano, que si por favor pides otra canción porque esa no la trae Otra más difícil Otra más difícil No es de esta generación Oye, chicos Oye, chicos César, como que no Pero, este, en todas las, este, tumbas o estudiantinas ¿Hacen la suerte con el pandero y quién andan? Es que andan más de la rodilla Ah, ok, ok, ok Pero no, es que aquí no creo que quiera Es que quitamos mejor a Sonia Que se vaya por afuera Y ya ¿Se puede? Es que ¿Se puede? Vamos a movernos un poquito ¿Están seguros? Sí, sí, sí No hay nadie ahí abajo No, ya no Ya, de hecho, ahorita ya vamos a entrar a Rayapit Los vamos a enlazar Abrimos la ventana Y ahora sí Nos vamos a enlazar Nos vamos a enlazar entre todos Aquí Vamos a enlazar Pues yo ya me estoy en plaza Ya, ya te estás Yo me estoy enlazando Sí, señores, aquí Mucho, mucho calor Mucho calor humano Espérame tantito Si quieres ver, este Para mover acá Ya me quité No, pero es que Ah, para que ahora salga así Ay, no, pues no Yo digo que sea Mau Porque ha decidido Sí, sí, sí Tantos besos y tantos Pues que se los gane ¿Sabes que él baila la capa? Él la capa Es el capa Es el pandero y él la capa Ah, ok Ah, pues no No, la capa Sí, no, está cañón Y nosotros Juan Carlos Jesús Sandoval Saludos Voy a prender tantito la luz Nos falta Nos falta una luz Ahí está Ya se ve Ya se ve Ándale Me ha dicho Este Es que no es el más borracho Ya se ve Así se ve Normalmente No pienses que está borracho Ahora sí ya te ves No pienses que está borracho Nos vemos cuenta que era borracho El día que lo vienes en su juicio No es cierto Son rubores Son rubores Ayudes Motor Lo vengo como Me sentí Al sano Saludos Pertantito la luz Dale Pástenle por favor el micrófono a Soli Porque ahí sacó su Soli, por favor No, mejor regresa Lupita dice Vamos calle, vamos, vamos Bueno, ya vámonos, ¿no? Si quieres haz tu programa tú solo Bueno, pero estabas diciendo este Es más por el emo Bueno, depende de la persona que baile el bandero Por supuesto, yo diría que sí Pero, no, bueno, como todo Como todas las tradiciones en la tuna Pues surge a través de una necesidad Muy particular de los estudiantes antiguos Por poder Mantenerse, por poder obtener Un sustento en lo que Duraban sus estudios Entonces, pues, había quien tocaba Había quien declamaba Había quien cantaba, y por supuesto Pues también había otros Que, pues, llamaban mucho la atención Como Cayetano, por supuesto Y, pues, también había otros Que bailaban, ¿no? Por supuesto Que bailaban en la capa Que bailaban en el pandero Como Cayetano Que bailaban en las lujas Ahí en el Catepec En el Cayetano Pero sí, o sea, en realidad El baile nace a través de esa necesidad De tener una especie de mostrador Para las demás personas Para poder tener un ingreso, ¿no? Más allá de la música en sí mismo Qué interesante, la verdad Y además la flexibilidad La condición, ¿no? Ahorita que lo veas Vas a ver que no Que no Que eso es la fama Ahorita vamos a ver Lo que no Se debe Lo que no se debe Juan Carlos Dice El Olmeca Y la Mona Que toquen Por un perro Jodidos 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 Pobres Jodidos Algo significa eso Porque también dicen Gonzo Jodido No, nada más la fallencia Eso viene Jodidos Jodidos Pobres Eso viene De esa antigua huida de Gonzo Cuando tenía el cabello ¿Por qué Gonzo? ¿Qué? ¿No dejó? Cuando tenía el cabello No, no dejó Ya cuando tronaron los mopeds Ya Ahí quedó Es un grito de guerra Ya está en reencuentro Ya se están Voliendo a juntar Ya volveremos a juntar Es un grito de guerra De la tuna del cupo Ah, ok Sí, sí, sí Oigan, están preguntando ¿Quién es Daniel Posaderas Contreras? Posaderas No creo que sea el que conocemos La verdad No No El no es el espaldambre No No aplicas Posaderas Y ahora sí No estamos en las salas No es 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 Y seguimos en Facebook Live Aquí por Curiel Carabarín Esto es Emocionarte Cada día Con la tuna imperial De la fe Está ¿Qué es? ¿Dónde? Disfrutemos el teórico Que este genio Se ha hecho un espacio Que van a ir calletando Que quiten Y se ponga bailar En la casa Si no 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 El bandero Pero que Era verdad Es que Que Hace ¿Qué? 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 ¿Cuál de todo? no estamos al aire verdad ah si perdón por lo que dije perdón por las palabras muy buenas noches gracias por acompañarnos por www.radioapid.com y bueno pues los dejo con la tuna imperial la fe esta carne fuerte el aplauso por favor hay un lugar en el mundo donde Dios puso la mano Madrid se llama este sitio y es de Madrid la verbena más buena de San Cayetano las calles engalanadas adornadas de emoción recuerdo tiempos pasados que son de Chotis el venero y su labor verbenas y verbenas de San Cayetano las buenas de este barrio son las niñas de ayer verbenas y verbenas de San Cayetano cohetes cohetes verbeneros ya bailarán a la carne que son de Chotis el venero y su labor un lugar en el mundo sobre Dios puso la mano Madrid se llama este sitio y es de Madrid la verbena más buena de San Cayetano las calles engalanadas adornadas de emoción recuerdo tiempos pasados que son de Chotis el venero y su labor verbenas y verbenas de San Cayetano las buenas de este barrio son las niñas de ayer verbenas y verbenas de San Cayetano cohetes cohetes verbeneros ya bailarán a la carne ¿ crimea noch? caiga por favor el tanque de oxígeno a ver, ahora si Miguel, cuéntanos vamos a hablar y bueno, es otra de las razones por las cuales nos están acompañando el día de hoy para hablar sobre la Feria de las Flores y que es el encuentro de tunas y estudiantinas que hace 32 años así es, 32 años este julio que se cumplen de hacer ya este encuentro de tunas todo surge de parte de Carmelita Ruiz cuando estuvo dentro de la organización de la Feria de las Flores que ya lleva también este año 162 años de hacerse ahí en San Ángel no, Carmelita no no, creo que fue su mamá quien usó y ya después vino este yo no dije nada no, Carmelita ¿quién fue? realmente fue Japón ah no es cierto, Japón fue el que apoyó ¿en qué empolló? ¿en qué empolló? entonces bueno, Carmelita este tiene la iniciativa de hacer este encuentro desde 1986 con algunas tunas empezó con algunas tunas de la universidad al paso del tiempo ya de estos 30 a 32 años que va a cumplir se han empezado también tunas de Colombia de España de Francia de Chile Puerto Rico son tunas que han venido a participar en este encuentro que ya es internacional ya ha mencionado Colombia y pues bueno es invitarlos ¿no? a que nos acompañen a partir del 14 de julio hasta el 29 de de julio es el el evento el encuentro y cada cada fin de semana se hacen eventos callejuniadas tocamos la plaza de San Jacinto en el centro cultural y terminamos en en la casa de la cultura en la casa de Jaime Sabines así es ¿y a qué hora empieza? ¿hay horarios para las callejuniadas? cuéntenos sí, a partir del sábado 14 callejuniadas a las 12 del día el domingo se hace una inauguración también a las 12 del día después del 16 todo esto de la Feria de las Lores surge por la festividad de la Virgen del Carmen que se celebra el 16 de julio y este año calle el lunes y se hace una se juntan todas las turnas que participan en este evento y hace serenata a la Virgen del Carmen eso es el lunes 16 a partir de las 3 y media de la tarde se juntan en la iglesia después sigue el fin de semana semana no recuerdo es 22 y 23 en la plaza de San Jacinto se hacen callejuniadas y se tocan en el parque 21 y 22 dice aquí 21 y 22 en la plaza de San Jacinto a partir de las 4 ahí es y que es un recorrido por este previo se salen salen estudiantinas y tunas del centro cultural de San Ángel hacer callejuniadas por lo que es el callejón de la amargura por lo que es la plaza de San Jacinto recorriendo los balcones cuentan las historias no 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 es tipo lo que antes era Guanajuato son callejuniadas nada más con el público que nos acompaña canto y bota así es ¿por qué aquí nos trajeron la bota chicos? a ver chicos la bota la bota por dios ¿tiene algún costo para los que visitan no es estar en las callejoneadas no, no tiene no, no tiene costo todo es abierto al público sin ningún costo en la plaza de San Jacinto y terminamos 27 y 28 y 29 en la casa de cultura Jaime Sabines a partir de las 3 y media 4 de la tarde que es sin costo todo el público ya es una tradición que año con año la gente ya nos espera por ahí así es 161 162 se me recuerdo de la feria y la feria y 32 de este encuentro que maravilla y este inicia el domingo bueno la inauguración es el domingo 15 el sábado 14 son las telefoniadas tienen un horario por decir yo quiero ver a la vez esta cara a qué hora quiero ver a Mauricio entonces para este agarrar buen lugar porque digo igual hay aquí las panceses dice yo acabo de ver al sol y aquí entonces no quiero que esté solito entonces a qué hora lo veo a qué hora lo checo no porque además cada uno tiene una ya una profesión y algunos están estudiando todavía y algunos los están estudiando y algunos los están estudiando son un experimento de laboratorio son dignos de análisis ¿cómo te llamas? perdón se me fue el borracho es que le iba a decir el borracho pero no uno que es tranquilo se ve la sobriedad es mentira son rumores por lo menos no me acuerdo pero no hay un horario en específico pueden llegar diferentes no si para las callejoneas es el sábado a partir de las 12 del día lo mismo que la inauguración el domingo 15 son a partir de las 12 por ahí los esperamos en el centro cultural de ahí salen las callejoneas el 14 y la inauguración ahí el domingo 15 ¿en la explanada sería? así es en la entrada del centro cultural incluso un recorrido por ahí yo creo que del Zócalo hacia allá iríamos a la Tuna Imperial haciendo un recorrido caminando imagínate que recorrido vamos a hacer por el día se les informará previo pero por allá por allá estaríamos oye que padre entonces van a estar movidos si esperamos la parte de peso yo creo que si o quien sabe porque también pues la vendimia entonces que el erotito que el tancito que la ayuda que las chicas que no y es que nada más este después de ahí me imagino que se van a tomar la cerveza nada más acá que mucha plática a ver ¿qué pidió Clavelito? ¿qué pidió Clavelito? Yael Aguirre saludos Yael Aguirre Luz Arenas y pidieron la otra que no me aprendí el nombre que es muy como era como era como era como era o esas también de las caras la gente la gente la gente la gente la gente se puede pedir la que queramos tocar la que nosotros la que quiere exacto ustedes pidan que aquí la una toca lo que quiere es es un programa es que ensayamos solamente diez y llevamos ocho entonces vamos a repetir veinti tocamos acá atrás tocamos tres y las puertas las que tocamos allá afuera no le atinábamos dónde además tuvieron doce pisos caminando imagínate porque eran demasiados todos no alcanzaron ni el elevador pues bueno los dejamos por la tuna imperial ¿cuál es? valencia tres Gracias. Otra obrero, otra valenciana. La copla que tiene tañer de campana. 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 La copla que tiene tañer. La copla que tiene tañer de campana. La copla que tiene tañer de campana. La copla que tiene tañer. La copla que tiene tañer de campana. La copla que tiene tañer. La copla que tiene tañer de campana. 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 Esa canción ha traspasado fronteras. Es muy famosa aquí en México. Muchas tunas, estudiantinas. La han grabado. La tuna de la UDG apenas la grabó en su disco. La tuna de la UAM. También la canta. La han hecho famosa también. Y muchas estudiantinas. Rondallas. Si le pones una pequeña flor de primavera. Te sale. La cantan en Perú. La cantan en muchos lados. La verdad es que ir en Perú nos pasó algo muy curioso. Estabamos cantando en el escenario. Pequeña Flor. Lleva una pausa. Y en esa pausa la gente empezó a cantar. La gente que estaba ahí en el evento. Diciendo que bueno y esto por qué. Es muy famosa en Perú. Y tan famosa que en algún momento. Se la quisieron agenciar. Bueno no agenciar. Pero si había la duda de quién es el autor. Entonces. Se decía que era peruano. Es muy famoso. Es muy famoso. Entonces. Perdón. Eres mexicana. Curiosamente mexicano. Conocieron a los originales. Sí. Eso es. Así es. Oye entonces ustedes no tuvieron que decir. Acompáñenos. Canta el público. No. Solito. Y eso es padre ¿no? La verdad es que estuvo muy curioso. Y nos quedamos con esa experiencia de anécdota. Muy bien pues. Un saludo muy especial desde Playa del Carmen. Un aplauso a la imperial. Atentamente. Vaca de los transigos uno de derechos de la UNAM. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Otro también. Un saludo. Un saludo. Abel López dice el del pandero es mi hijo. ¿Es un pandero? No, 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 no. ¿Qué es el del padre? El Chabelo. El pandero del Charlie. ¿Qué pensó Cuechea? No, 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 no. ¿Tú quieres un bote? Bueno, me dicen Wazowski. A ver, ponga. Wazowski suri, suri. Ok. ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Rapidito, rapidito! ¿El niño en la cama? ¡Galleta! Estamos en horario. No olviden. ¿Quién será? ¿Quién será también? Estrellita. Clavelitos. 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 Pequeña Flor ya la cantaron. No, no, no. Perdón. Pequeña Flor también. Bueno, pues vamos con Clavelitos primero. Clavelitos primero. Ok. Perfecto. ¡Y vengan esos claveles! ¡Para tan lindas mujeres! ¡¿Cuándo qué deseas? ¡¿Cuándo qué deseas? ¡Cocita dame un clavel! ¡Dame un clavel de tu boca! que eso no hay que tener, mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, moscita, y te darás el sabiel que llevas en la botita. La bendito, la bendito, la bendito de mi corazón, hoy te traigo, la bendito, colorados igual que un presón, si algún día, vida mía, colorarás no debes traer. No te creas que ya no te quiero, es que no me los pude coger. La tarde que apreté a luz, vivo, quinta, brindar, que pudo que en Santa Cruz no había visto otra más brindar. Y luego al ver el flamé que llevabas en el pelo, mirando los queridos, los bigotes de mi abuelo. La bendito, la bendito, la bendito de mi corazón, hoy te traigo, la bendito, colorados igual que un presón, si algún día, vida mía, no lograrás también esta vez. No te creas que ya no te quiero, es que no me dejó mi mujer. ¡Bravo! Es bravo, pero no muerde. Sigue las peticiones, pero también... La zarzamora, el coño, el coño... Estas son de las caras. O sea, está potente el público el día de hoy. Nos tapamos los presiones. Ya ven, si sigo, sigue. ¿Dónde, aparte de la Feria de las Flores, ¿dónde más se van a estar presentando, chicos? En la cárcel Santa Marta, en... A ver, Severo, por favor. A ver, la tenucita, ya. En la cárcel Santa Marta. En la cárcel Santa Marta. Tienen que ir a firmar. ¿Nos lo prestaron? ¿El 10 años? Mañana, mañana. Véganos las fechas. Bueno, decía yo que... Bueno, no, el próximo... El próximo, que es viernes. El viernes estamos en la facultad. Nos vamos a presentar. Es libre el acceso. ¿A partir de qué hora? Es a las 3 de la tarde. Perfecto. Ahí vamos a estar en el centro cultural de la gala de talleres. Por la gala de talleres de la facultad. Ok. Y, ¿qué más? ¿23? Bueno, entre otras, pero la más importante que tenemos ya próxima es el 23 de junio. ¿Qué? A las 4 y media de la tarde vamos a estar presentándonos en la Casa del Risco, en San Ángel. Ok. En la Plaza de San Jacinto, número 5. Acá es por motivo del concierto del 30 aniversario de la Tuna. Sí, sí, sí. Que fue el año pasado, en realidad. El año pasado, ¿no? 30 años. Pero, por muchas cuestiones, entonces, lo que te comentábamos... ¿Cómo? ¿No hubo pastel? Lo que te comentábamos hace rato, el viaje, no hubo pastel, ya no nos dio mucho tiempo de poderlo pasar. Bueno, se pasearon. Pero, eso fue parte del festejo. Sí, sí. Como quinceañeras. Todo el viaje no quiero fiesta. Sí, sí, sí. Te comentaba que el día 23 de junio, 4.30 de la tarde, en la Casa del Risco, ahí vamos a estar todos nosotros, y los que sí tocan, más bien, los escuchamos relajo. Ah, ok. ¿Cuántos son en total? Pues la Tuna, la Tuna activa, ahorita somos 22, 25 personas, pero ese día es el reencuentro de generación. De todas las generaciones. De todas las generaciones. Entonces, vamos, pues más o menos, tenemos como 80, 100. Ok, qué padre. Y si no menos, 115. 115. No, no, que los 15, los que van a estar ahí sentados. Ah, no. No, no, más, ¿no? Tiene un costo. No, es completamente gratuito para toda la gente que nos quiera acompañar. El concierto va a ser de dos horas. Nada más vamos a tocar nosotros. Madre. Entonces, es una buena oportunidad. Y ahí sí nos van a poner fresas de que es la cara. Sí, también. Sí, también. No, pues sí. ¿Y ya te van a poner fresas de que es la cara? Son de las caras que... Miguel, luego me pasas el poste, por favor, para empezarlo a promocionar, porque es algo padre, ¿no? Aquí tenemos aerosol, padre. La madre es de acción. No, perdón, sigue, sigue, sigue. Sobre todo que es el reencuentro de todas las generaciones. Desde la primera generación. Durante 30 años. Claro. La primera generación que nos juntamos, que éramos aproximadamente como 10, se va a presentar al principio, después, este, pues ya todos, todo lo tomo. Y luego todos, viejitos, todos los viejos, todos los viejos, todos los viejos, todos los viejos. Eso se vio muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces te metámoslo. Aquí tenemos ya al intérprete, ¿verdad? Para toda la comunidad de sordos. Es tan difícil así continuar con la tradición, porque nos platicaba Miguel cuando llegó fuera de, fuera de, perdón, bonzos, fuera de cámara, nos platicaba que cada vez es más difícil que los jóvenes entren a formar parte de una TUNA. Pues sí, es un poco difícil últimamente, pero, pues cuando ven a la TUNA ahí en la facultad, llegan a preguntar, se acercan, hacemos muchas promociones tocando, sobre todo que ven a la TUNA, porque, bueno, pues ya no sé, comentaba con la TUNA de contaduría de la UNAM que ellos antes tenían toda una fila para hacer el examen, para entrar cada semestre, y ahora ya van dos o tres ahí a inscribirse a la TUNA, ¿no? Y ya necesitan el examen, pasan. Qué raro que tengo. Digo, sí. A veces dicen que se debe a la nueva música y demás, pero bueno, esto tiene la época moderna, jamás ha... La TUNA nunca morirá. Sí, ha tenido ese obstáculo, ¿no? O sea, es simplemente transmitir la tradición dentro de la facultad, de la universidad, en donde se pueda, en festivales, en cualquier lado, para que quienes quieran participar en ella, unos requisitos, pues, adelante. Y además es como que, este, si te llama la atención vas a estar, ¿no? Al final de cuentas, podrán venir diferentes géneros musicales, nuevas modas, pero yo creo que la TUNA siempre se va a caracterizar y siempre va a haber gente joven que al verlos va a decir yo quiero estar en, ¿no? ¿Por qué no un joven que nos diga quién fue lo que te motivó? Mauricio, ¿no? Que hable, ¿no? Pues ya que hable, ya que... A ver, ese estudiante de ahí de la facultad, de la carrera de medicina, que nos diga por qué la TUNA. Ahora, ¿qué pasa también, este? Acá hay más, acá hay más, acá hay más, chicos, por favor. A ver, acá, joven... Es que él no es joven. Bueno, yo, cuando entré a la TUNA, mi principal cambio fue el peso. Yo llegué pesando como 80 kilos y nos quedábamos con pasaditos de 100, ¿no? No, este... Bueno, creo que de aquí yo soy el más joven ahorita de la TUNA, que llega... ¡Aaah! 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 ¡Oh, jejeje! Y, 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 para eso ya siento que ya estuvieran de 22 años. ¡Aaah! ¡Oh, jejeje! ¡Oh, jejeje! ¡Oh, jejeje! Pero lo que llevo la TUNA es... ¡Nueve! Es, a... ¡Ocho! Toda la tradición que abarca, en parte de las universidades, en conocer a las demás, por ejemplo, el simple hecho de, de mis compañeros que han podido viajar, el ir a España, el ir a Colombia, y llevar una hermandad con ellos, desde un inicio. Los que han venido aquí, este... Han venido personas de Colombia, de Chile, y con los cuales yo he hecho grandes amistades. Hay por los que nos están viendo, un saludo para ellos. Pero, yo creo que eso es la TUNA, una tradición que nunca va a morir. Por eso estoy aquí. No, pues qué padre. No, pero además es algo padre porque, pues, si conoces gente, ¿no? Y me imagino que también las mujeres han de estar ahí atrás, ¿eh? Porque yo me acuerdo que... También los hombres, ¿no creas? No, bueno, hombres y mujeres, no me acuerdo. A lo que voy es que, bueno, cuando eran las noches coloniales, era como que, vamos a ver qué vamos a encontrar por allá. Digo, esas eran algunas, no sé si ustedes no. No, no. Ustedes no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ustedes son bien portados, claro. Ven a aquellas y... Hola, buenas noches. Un bello sentimiento de los hijos. ¡Ah, sí! Esa nos fijamos en los sentimientos. Ahí está el micrófono. Jessica, Faviola, saludos de Chile. Diana, Lucía, saludos de Cochumia. ¡Saludos! Hablando de... Mujeres de presión. Un saludo de Saltillo. ¡Hola! Saltillo. Para Kiko. Un saludo de un montón de saludos. Para Mauricio. Para Mau. Sí. No se preocupen. Ya sabemos que todos los saludos son para Mau. Ya los que saltan ahí que no dice Mau. ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Vale! Adriano Valdez, saludos. Saludos, Adriano. Martín Ledesma, saludos. Saludos, Cayetano. Maldito B, saludos. Saludos. Diana Excel Cabrera. Luc Rodríguez. Estefanita Pia. Saludos de Cristiano Ronaldo. Delfino. Ah, sí. Delfino. ¿Eh? Por supuesto. Delfino Luis, saludos, maestro. Ya nos contaron... Bueno, ahorita vamos con las canciones y las complacencias. Ya nos contaron una anécdota padre que fue que empezaron a corear la canción de... La pequeña primavera. La pequeña primavera. Alguna experiencia. Pequeña flor. Él me da sorprende. Bueno. Me dijo mal el título. Me dijo mal el nombre de la canción. Bueno, somos una tona incluyente. Arriba la diversidad. Bueno, está bien, está bien, está bien. Este, algo que... Alguna experiencia no muy... Ah, oye. Oye. Lo que decíamos de la fan de protagonismo. Es que como no le preguntaron... Así de... Es su novia. ¿Quién es Dulce? ¿Quién es Dulce? ¿Y quién es de las otras que te lo ha dado? ¿Y quién es Fermín? Ah, no, verdad. ¿Alguna experiencia no muy grata? No muy grata. No, es que... No, no, es que... No, no, es que... No, no, es que todos sacamos el porfecho. Digo, también se nos han ido compañeros. Sí, bueno. Son experiencias también que las... Sí, claro. Que digo, jóvenes y ya los que los conocimos a los compañeros, sí son momentos un poco difíciles, pero ahí estamos, igual, seguimos tocando y así los despedimos, ¿no? El show, un abrazo al cielo. Así es. Un beso a mi querido Tov y a Chava, que están por allá, de ahí arriba. Ahí se leen, por ahí están. Que lo vuelvas de repente. Cuando yo nací, me aguanto, pues... No, lo que te comentaba, Edgar, a fin de cuentas hemos pasado también momentos difíciles con la partida de nuestro querido Tov y nuestro querido Chava, pero hemos estado ahí y compañeros de muchas turnas, porque somos, como decíamos, por ahí una hermandad, se juntan diversidades de turnos y seguimos cantando, ¿no? Y así los despedimos, este... Y como hay muchos más de otras turnas que hemos estado ahí, ¿no? Estos son momentos a lo mejor difíciles, lo sabemos, personales también, pero bueno, esto sigue y yo creo que todos los que están allá arriba, ya haciendo la turna celestial, pues contentos y felices de cuando estamos tocando con ellos, ¿no? Y siempre nos cuidarán desde... Pues vámonos con otra, chicos. Una de las peticiones. A una de las peticiones. Este... Por ahí son una de las peticiones. Rápido, la primera persona que... España Cañí. Está aquí, ojo. Ah... Es que me hicieron esa. España Cañí. Eh... Ay... Está bien. Paus. Cita Hernández, te manda saludos, Melesio. Uuuuuh. Estrellita, ¿quién será? El ingeniero Hernández. El ingeniero Hernández. El ingeniero Hernández. El ingeniero Hernández. España Cañí. Pequeña Flor. Con Pepe. Sí, Pepe. ¿Ya la cantaban? ¿Cómo lo dice? No, este... Una de las peticiones que hicieron hace rato que se llama... Disculpe usted. Disculpe usted. Disculpe usted. ¿A usted? 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 Bom, 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 bom. ¡Ey! 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 Evítame decirle por favor que puedo conquistarla Disculpe usted a este loco romántico que se enamoró de usted Tal vez esté soltera, quizás se ve la palabra que ya tenga novio Pero que quiere que haga por ahí con usted No puedo esperar hasta mañana Que no haya forma de que usted y yo Salgamos juntos de que usted y yo Nos conozcamos de que usted y yo Nos conozcamos de que usted y yo Intendemos el amor Disculpe usted Que venga por esta larga Que suerte que este no se vaya Permítame decirle por favor Que me encanta Permítame decirle por favor Que puedo conquistarla Disculpe usted A este loco romántico que se enamoró de usted Tal vez esté soltera Tal vez ya tenga novio Pero que quiere que haga por alguien como usted No puedo esperar hasta mañana En la gran forma de que usted y yo Salgamos juntos de que usted y yo Nos conozcamos de que usted y yo Esto no está funcionando muchachos La verdad es que ya vi aquí que tres fans de Cayetano ya están durmiendo La verdad es que no está funcionando Entonces vamos a enseñarles unas palabras mágicas que aprendimos Allá en Bélgica Con unos del Congo belga ¿Están por ahí? Del Congo belga Cerquita de Cerquita Entonces nos hicieron unas palabras con las que todas caen De hecho ayer cayó una Anoten chicos Ayer cayó una en una serenata Con una maceta Ay como dolió Pero bueno Con estas todas caen Y las palabras mágicas dicen Abas Nos enamoramos Que no había forma de que usted y yo Caña 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 de que usted y yo Y lingolingo de que usted y yo Intendemos el amor El amor Gracias 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 Miguel nos preguntan Si en la feria de las flores Además de los encuentros de estudiantinas Hay alguna otra actividad cultural Los todos mecanismos Con cursos de palimismo Son dos semanas El encuentro como tal El encuentro de turnos de estudiantinas Duran tres fines de semana Y la feria de las flores El patronato Dentro de estas dos semanas Hay eventos culturales Obras de teatro Exposiciones Hay también comida Artesanías Entonces son dos semanas Del patronato Y dentro de esas dos El encuentro De la feria de las flores Igual empieza en el 14 Por allá Nos esperamos La coronación De la reina de las flores Es el día de la inauguración ¿Sí? Sí Y este evento Cuando quieran Cuando quieran Y la coronación En cuál de los diferentes lugares Que nos han comentado ¿De qué coronación hablamos? De la oreja de las flores No, van a ser en el centro cultural de Samaria No, me imagino Ahí hay muchos eventos El del patronato Tampoco no juntamos con el programa Pero por ahí están Con los balcones que participan Y con todos los demás De ahí del barrio Lo que sí te mandamos Son las fechas De lo que es El encuentro De turnos de estudiantinas Por ahí los esperamos Cada fin de semana Y la cenata de la Virgen del Carmen Lunes Que es el lunes Así es A las tres y media Tres y media En la iglesia del Carmen En la iglesia del Carmen Y lunes 16 Perfecto chicos A ver, vamos a presentarlos Porque de verdad Que acá atrás Hay más Pero no nada más Entre nosotros Sino la gente Que nos está viendo Para que ya no La más saluden a Mau Es para que Sepan Y digan Ah, como que Por ahí vía uno Y mientras A la gente Que nos está viendo ¿Quieres saber algo Indistreto de ellos? Mándanos tu pregunta ¿Quién quiere saber algo? Mande su pregunta Y Por eso queremos Que se presenten Allá Allá está el micrófono A ver, antes Si van a mandar la pregunta Tienen que mandarla Como una foto Ah, ok Bueno, tres fotos Una con fondo blanco Otra con fondo azul Y otra sin fondo Ok No contestamos nada Mate Frente despejada A ver Yo soy Severus Chelerus Para los cuáles Severus A ver Severus ¿Todo bien? Sí Aquí está otro Hombre Severus Ya, Severus Sí, ya Dos hielos Dos hielos Dos hielos Dos hielos Dos hielos Dos hielos Dos onzas Dos onzas Muy bien Dos onzas ¿Por qué se para? Es que no cabe Esperen, esperen, esperen Ya ¿Sí, ¿Pender? Sí, ahí estás Prendan la luz Prendan la luz Me encuentran el martes Una sombra Y me dicen Roberto Yo soy Roberto Y me dicen martes ¿Martes? ¿Por qué martes? Porque me encontraron el martes Así como a viernes Me encontraron el viernes Hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños Por eso Por eso Severus Martes Ponzo Ponzo Yo soy Potter Potter ¿Por Harry Potter? Así es Venecio Marcos Chanclas ¿Pero no hay? Sí, chanclas del cook Chanclas del cook Aquí me dicen el cook Y aquí me dicen ellos maestro Chanclas del cook Aquí soy el maestro Así me dicen No, te decimos peor Pero no se puede decir en qué Pero formalmente Haces como No, 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 no Y que si se canten Espera, soy checo Sé que mantienes El qué, perdón Checo Checo Ah, ok Yo pensé mosquetero O pirata Algunas me dicen Mi amor Mi amor Bueno, yo soy Japo ¿Por qué? ¿Por qué será? No quiero que hablan los ojos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No, no No, no No Por solano Dice No A mí me dicen El sapu Soy japo No Me dicen Baja de pies Ocha de ganas y después vamos a ser amigos ¿por qué el tira? corta y sencilla ¿qué pasó? no, 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 no pero sencilla el corto ya se quemó se me ocurrió tirarle un café al maestro se me ocurrió tirarle una guitarra a Potter y una uva a una persona o sea, tú llegaste a esa en grande sí, yo llegué a tirar a los grandes tirándole todo tirándole todo a ver qué le pegamos y sigue soltero acá pase, le pasa el medio el medio a mí me dicen Wazowski a mí me dicen Wazowski porque llegué con mi amigo Zuli un par de monstruos ¿y dónde dejaron a Wu? se la comieron se la comió Wazowski no, Zuli yo soy Alejandro a mí me dicen Cayetano soy Mauricio oh, chiquito oh, chiquito oh, chiquito ves que alguno se lo ve bueno, todos ya saben que soy Zuli pero yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi hermano hola y ya y ya saludos enormes saludos desde Chicago soy Alejandro un integrante de la turna universitaria del centro histórico del DF de los turnos antiguos saludos 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 muy bien Laura Hernández saludos José Guillermo Barrera Japo que sí duele oye, pero era pregunta oye, era prepararnos primero y después soltarnos saludos 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 mamá Ushi mamá Japo y no sé son de Colombia saludos a su esposa ay 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 nos dice José Guillermo saludos hermanos es que yo vi un saludo de Texcoco saludos desde Texcoco Pausini Hernández saludos desde Jalapa recuerden chicos que los aplausos aquí se ven por sus likes o sus corazones es que así ven los ay no hay si no se pero ustedes manden y se están mandando y se están mandando eso no estoy con ustedes claro José Guillermo saludos de Colombia saludos saludos pregunten chicos vamos a empezar con la hora indiscreta aquí todos van a contestar aquí ya escribieron que duele no sé que duele contextualizanos por favor Japo porque si no que es lo que duele que es lo que duele ahí pasen el micrófono por favor chicos gracias bueno más que nada yo creo que fue yo creo que me lo dijo así porque el día que llegó a Qatar muchas gracias por la cenarita que tuve ahí entonces fue mi cumpleaños y él se refería a que estaba subiendo a otro nivel ya cumplí un año más y duele yo creo que se refiere a eso si no yo creo que es por eso Eva Prado saludos Zuli ven como funcionó ya ves si funcionó Eva Prado chicas manden su foto con foto con foto sin fondo fondo azul fondo blanco y sin fondo alguno de ustedes no 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 vino no vino bueno no alguno de ustedes este en algún momento de su vida antes de entrar a la tuna pensaron dedicarse a o entrar o de plano no ninguno nadie estuvo en las noches coloniales de las primarias y secundarias si no acá los jóvenes dicen que no si pero acá la gente madura dice que no 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 porque muchos bueno de chiquitos y dices ah yo quiero estar ahí no y ya después dices no 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 a ver a ver miestro yo cuando cuando era chico amenaza cazaba dinosaurios usted conoce el chamelo de chiquito no sigo conociendo aquí hola licuates saludos saludos a todos vamos a hablar de la calle de la calle de la calle yo no me peleo es tu subconsciente charlín explícanos tu subconsciente bueno yo escuchaba las canciones bueno los discos de la estudiantina de la universidad de guanajuato yo conocía nada más el ámbito de las estudiantinas parroquiales y cuando escuchaba los discos de la estudiantina de la universidad de guanajuato incluso yo pensaba irme a guanajuato a vivir entrar a la universidad y tocar en la estudiantina era una de mis metas cuando conocí a la tuna del buque en la unam dije aquí está la tuna porque era más o menos lo que yo veía bueno escuchaba en los discos en las fotos no había mucha descomunicación en aquella época y yo desde niño pues iba con mis papás a guanajuato y era cuando callejoneaba la estudiantina y lo hizo ahí trataba de tocar a los turnos bueno toqué a los turnos y ahí le agarró cariño yo ya quiso 8 a mi su propio grupo yo quería tocar a mis propios turnos a ver que es mi frase que era una maestra que era grande a de veras cantaba de colores no veía colores el ex sonó de colores de colores de las rejas de la punta efecta también pues si este en vez tu pregunta si era una como una meta que tenía y realmente yo quería ir a guanajuato a entrar a la universidad y estudiar allá para entrar a la estudiantina pero pues conocí a la tona del club aquí en la UNAM y pues ahí empezamos y ahí estamos aquí y ahí pues que padre alguno de ustedes bueno se han presentado ustedes en el cervantino como que como espectador y me he puesto una pero una vez en los inicios de la de la tuna de la imperial teníamos como tradición ir una vez bueno al cervantino tratar de estar la semana final y hacer una calle por nuestra cuenta tradicional y si nos dejaban si nos dejaban entonces a pesar de que había mucha gente tuvimos mucha suerte también porque algunos de los primeros integrantes de la tuna conocían a mucha gente y nos tocó dos años seguidos cantar en el que se llamaba antes Festival Alto y Bajo junto con la Universidad Autónoma de Camarulipas nos tocó los peronemos por decirlo así pero éramos seis esa vez y ya la tuna bueno los demás ya llegaban para el sábado para hacer la tuna entonces sí nos tocó cantar ahí y cantar también en el bajo contrato con el el restaurante donde llegaban los artistas donde desayunaban comían nos contrataban comíamos cantábamos y comábamos que era lo más padre pues nos iba a surtar nos fue muy bien para dos o tres años en general y cada año se empezó a ir a hacer la callejoneada pero conforme fue pasando en el tiempo ya cada vez era más difícil hay más gente hay muchísima gente era la cantina más grande si yo la recuerdo algunas veces algunas veces de joven cuatro o tres de la mañana y no pasa nada dejamos de ir por esa situación algunos han vuelto ya pero no todo el grupo a cantar exactamente al pasado ya no más iban a enfiestar porque acá dicen soy uno de esos yo conozco todos los bares de ahí pero es que lo que haces es que no hay bares la calle es la que te ayuda lo que pasa es que tenemos que también saber más sobre los chicos digo canta padrísimo pero también hay que conocer un poquito más ¿quién? Tunoche Tunoche ah ok bueno nada más me voy a despedir del público de Radio Apeed porque ya no seguimos en Facebook live ahí sigan con nosotros mándenos sus preguntas o las canciones gracias a www.radiopit.com Sonia pues buenas noches amigos gracias por acompañarnos y cerramos con la canción el programa para Radio Apeed claro va pequeña flor de Pequeña Flor perfecto pequeña flor de primavera pequeña lúcida y estrella como ese capullo de rosa la 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 que absorbe espierta su belleza tú que eres una soñadora es así como te quiero nunca te has de marchitar nunca te has de marchitar y que en la flor de primavera la 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 encontrarás encontrarás felicidad y es que es así como te quiero y es que es así como te veo y es que es así como te veo como te veo y cuando al fin llega la noche tu cara tímida se esconde y como es de la que pasará mi boca mencionándome tú que eres una soñadora y es así como te quiero nunca te has de marchitar nunca te has de marchitar y aunque el destino por ahí vuele ya no te encontrarás encontrarás felicidad y es que es así como te como te quiero y es que es así como te veo y es que es así como te como te quiero y es que es así como te veo en que ya flores de primavera y es que la canción un mensaje especial de parte de Eva Prado saludos a mi hijo sur y lo hago y ya está lista la cena ya está lista ya está lista la cena ya está lista la cena no hubieran dicho ahorita le caemos mamá si no dan los mensajes luego me regañan ¿qué nos preparó señora qué va a haber de comer en tu casa dice Aro tortas de mirajo esa también es de las caras es de las caras es que con esa necesitábamos unas dos o tres botellas de tequila para cantar con sentimiento y se conectó nuestro patrocinador don Saúl don Saúl Chávez ¿qué onda con antes de que cierren el superamor y Oxxo no, Brasil ¡Gol! ¡Ay! ¡Dame un spray! ¡Oh! 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 ¡Ese es descargo! pero entró con la canción ahora entiendo que se la quieren piratear muchos no, no piratear bueno, no o sea, agenciársela ya ha habido cierta confusión pero ya está aclarando el asunto incluso está registrada en derechos de autor por el maestro Saúl o sea, no lo estamos no hay por dónde no hay por dónde jalarse oiga, chicos este discografía ¿sí? ¿por ahí está? ¿dónde la pueden adquirir? como una oferta como una promo el mixto llévele 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 para dar una botella de tequila 150 temas anual tenemos tres discos hemos grabado tres discos ok aquí traemos el segundo y el tercero ¿dónde se consigue el maestro? eh, pues la misma tuna cuando se presentan ahí están Capo es el representante también se pueden contactar por medio de Facebook por medio de Facebook de la página de la tuna pues el primero que ya se acabó ¿cuántas canciones se tienen que aprender chicos? porque además porque bueno se supondría que tendrían que aprender porque de repente pero no nos la saben ¿cuántas más o menos? depende ellos dos saben todas a mí me dan un libro como de yo los he visto tocar ocho horas consecutivas sin repetir canciones wow ahí más ahí ¿por qué es mi padrino? ¿por qué es mi padrino? oye 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 cada integrante cuando entra tiene un padrino ¿le coja? algunos tienen amantes de ahí agarran cariño otros le dicen sugar daddy oye le dicen sugar daddy no, sí cada integrante elige a un turno bueno que va a ser su padrino durante su etapa de pardillo de novato y es el que lo va a estar mal aconsejando mal aconsejando echándolo a perder echándolo a perder y bueno es el que lo va a estar formando de más cerca fórmate allá ¿a quién es el que eligen más de padrino? ¿y por qué? no, creo que no no, es parejo es que generalmente es tener un solo alejado porque también es complicado ¿cuál es la función del padrino? pues esa comprarle calzones comprarle calzones no, no no bueno todas toda la tuna todos los integrantes de la tuna tienen la obligación de enseñarle a los pardillos no solamente lo musical también de esa experiencia las vivencias que se ha tenido de todo lo que es la tuna nada más en la música y ese padrino es el que lleva más de cerca el crecimiento de ese padrino entonces todos le exigen pero el padrino es el que todos lo pueden regañar pero el único el padrino es el que se lo puede pregar ah no todos se lo pregan todos todos ¿hay novatadas? ¿hay novatadas? no ¿cuál es una novatada? a ver ¿quién es el más reciente? es un Zully a ver Zully cuéntanos ¿qué te hicieron? ¿qué no te han hecho? a ver nada es una cosa ¿su mamá está viendo el video? entonces no que pregúntale a ver vamos a preguntarle si allá atrás a ver el ¿qué es? tira a ver pasa tira porque ha estado muy callada el día de hoy entonces vamos a ver préstenle el micrófono a tira por favor mientras nos pasamos no lo vaya a tirar con cuidado con los vasos que alguien le pide nada que vuelva a hacer el micrófono señores ya se lo ya se lo ya se lo agua tiene el agua a ver ¿quién que mide el agua? ¿gapo regresa el micrófono? no me vas a tirar el ese el ese ahí le apareció bueno este para allá para la gana bueno en una ocasión bastante interesante que se pueda comprar este fue mi mi primer viaje de este de tuna ya como un cuartillo tuve uno como esperante pero el que recuerdo fue cuando nos fuimos a Taxco y nos dijeron y nos dijeron acabamos de salir hasta mañana ya tenemos la ropa de civil no traemos el uniforme y nos dicen pardillos al agua tienen cinco cuatro quítate lo que puedas y en ese momento me aviento al agua curiosamente no se nadar y agarre la parte de una de una segunda me aviento y todos nada mejor un cachorro a ver pardo fue lo interesante pero si es divertido realmente sobrevivir es divertido lo más interesante es que entre nosotros como pardos nos apoyamos aparte de de ser aprendiendo yo he conocido aparte de mis hermanos frades realmente unas personas que me pueden cuidar sino yo chastar por eso me gusta la tumba porque distintamente de que todos son diferentes son hermanos yo te quiero a mí yo te quiero a mí yo te quiero a mí vean 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 el tira ya viste quien es su padrino tira el sentimiento abrió su corazón mejor sigamos con más canciones chicos nos piden la tuna la tuna es un fruto verde no llores no llores es que me inspiró si, si, si muy bonito es cosa de tira pero no llores española piden acá española el sentimental el sentimental la morena de las copas la morena de las copias claro voltez dice yo les pongo las botellas ya va y por ellas las botellas y yo te lo agradezco pero vean nunca se paró por ahorita amigo 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 oro del alma yo te invito una copa niña niña blanquita niña blanquita española ¿qué más? española niña blanquita el milagro de tus ojos y entre tu raza y mi raza y entre tu raza y mi raza la diferencia no asoma tenemos el mismo idioma y el mismo cielo por casa nos corre sangre latina impetuosa como una ola y es tu sonrisa una ola de saleros española 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 hola 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 dame un abrazo hermano mano 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 venezolano ay 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 decir tu nombre amén 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 Ya da mi brazo de hermano, tu amor venezolano, para yo decir que no es Española, Maraca y Castañeda, religión de Venezuela, cuando el tigre dice no es Oye mi camp, oye mi camp, que es prohíca, yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido Oye mi camp, oye mi camp, que es para Chile, es para Chile, es para Chile, es para Chile Es para Chile La 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 la, la 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 ron Oye mi canto es para ti, es para ti ¡Adiós! La Salfamora ya la pidió como si... Fernando Villanueva es el farcua. Uy, está viviendo y está viviendo. Vamos a ver el mie... El pardillo que dijo que no quería venir. Ah, o sea, ese... El pardillo dijo que venía y no llegó. Entonces no se la pasó. Hoyito, claro. Mira, te podemos perdonar si llegas ahorita con el tequila. ¡Vamos! Y ya no va a haber hoyito. Ah, por eso es que nada más lo pasen. Bueno, no. El chiste es genial. El chiste es que traigan tequila. O sea, que lo pongan en la guardita. José Berú. Barú. Bella enamorada. Ojos españoles. Fabiola Rivera. Les manda saludos. Guadalupe Trejo. Saludos, Fores. No, no hay malidad entre las tunas. No, no hay malidad entre las tunas. No, no hay malidad entre las tunas. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Sí. Eso no pasa aquí. Te consta que no soy... Bueno, y entre ustedes... No. ¿Qué? 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 ¿Celos? ¿Cenas? ¿Cenas? Ya estamos aquí. Si entre las tunas no hay, entre los dos. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Se han peleado por alguna...? No. 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 ¿Por alguna que botella? ¿Por alguna botella? ¿Por alguna botella? Sí. ¿Sigue el sí? Acá. No, yo creo que aquí... ¡Sí! Severus es siempre ganado. Quítese. Se convierte en cancerverus. Pasada las dos, seguís en jacaranda. Así que ya no se va a dar. No, van a empezar para abrir la forzada. A ver, meten. ¡Ya! No, pero vamos para la foto. ¿Y ya está? ¿Sí? ¿Albelado? ¿Vuelvemos a cantar? Granada. ¿Que ya nada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Granada! 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 ¡Granada, por favor! ¿Que ya nada? ¿Que ya nada? ¡No, claro que sí! ¡Granada, por favor! ¡El vampiro! ¿Cuál es el vampiro? ¡Vamos! ¡Granada, por favor! ¡Granada, por favor! Tierra creada por ti Cantar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar Mi cantar L'or de melancolía Que yo te veo Toda L'or de melancolía L'or de melancolía Granada, bien sangrientada, bien albece el dolor El que observa el rujón de los ojos moros El sueño rebelde y gitana, cubierta de flores Y beso tu boca de grana, jugosa manzana Que me habla de amores Granada, Manola cantada En compras preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas De rosas De suave Ragancia Que le dieran marco A la Virgen Morena Granada 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 Tu tierra es Y en la grinda Tu piel, tu sangre y el sol De rosa, de suave fragancia Que le dieran marco a la Virgen Morena Granada Tierra está Y ahora, de lindas mujeres De sangre Y de sol Soy 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 Dice La de los borrachos ¿Cuál es la de los borrachos? La puerta de su casa La de los borrachos Luego pidieron el parquecito El puerquecito La de los borrachos La de los borrachos Málaga ¿Desde cuándo están pidiendo Málaga, por dios? Para el martes Su favorita No pidieron zapatillas El gitano El gitano Ok Cada quien va a cantar su canción Empezamos con Yo, yo, yo Contigo Contigo No, tú no Tú no cantas hoy, gracias Ya cantaste Ya cantaste Gracias por cantar este Bien, bajada, bien Tú, gracias por venir Tú sigue tocando Yo voy a tocar Como tenemos actividades ya el día de mañana Vamos a irnos despidiendo con Un popurrí Mexicano Que es una de las piezas que vamos a tocar De pollo De pan De aniversario En el concierto que se les invitó Para junio 23 de junio 3 de junio El teatro del Risco A partir de las 3 y medio Este será uno de las 4 y medio De las piezas que se van a tocar Bueno, de varias piezas De pan De pollo De pollo Y de guajolote Para las 2 nosotros llegamos Nosotros llegamos a las 2 Pero el evento es a las 4 y media A las 4 y media A las 4 y media ¿Qué? ¿Más? ¿Cómo estás? ¿Nos esperamos? ¿Ya? A ver, entonces vamos a dar fechas de una vez ¿No? Sábado 14 de julio Empieza lo que es la callejoneada En San Ángel De 4 a 6 ¿Sí? El sábado 14 ¿Sí? Luego el domingo 15 Es la inauguración Ya de la expo ¿Es el día? Al mediodía Así es Luego el lunes 16 A las 3 y media Es la serenata La Virgen del Carmen Sábado 21 Sábado 21 y domingo 22 Son las callejoneadas Y presentaciones en la plaza de San Jacinto Perdón A partir de las 2 de la tarde Todo esto en julio Todo esto en julio Julio 2018 Viernes 27 Presentación en la Casa de Cultura Jaive Sabines A partir de las 7 ¿Sí está bien? 7 de la tarde 7 de la tarde Y la clausura que es Bueno, sábado 28 y domingo 29 Presentación en la Casa de Cultura Jaive Sabines Nosotros nos presentamos el sábado 28 Ah, ustedes van a estar únicamente el sábado 28 Sábado 28 a las 8 y media de la noche 8 y media de la noche Sábado 28 Sábado 28 En el día antes A la clausura Spoiler No, es que hay que estar si quieren verlos Entonces hay que estar Ustedes se van a estar en la inauguración ¿En la inauguración se van a estar? Sí ¿A qué hora? A las 12 del día El mediodía Ustedes van a estar ahí Gracias por avisarles a las 12 chicos Ok, que los vendan a las 9 de la mañana ahí ¿Qué tal si quieren ir a comprar un disco? Sí chicos, lleven dinero para que les compren Aquí están los dos 400 pesos cada uno No, 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 no Ya es edición especial porque son los últimos Ya nos quedan poquitos Esa edición especial estuvo en el programa Fuera de Cotorreo nos quedan ya muy pocos discos Así es que... Nos van a llevar ese día Sí, ya... Ya para que salgan El 26 de junio aparte ya tienen la presentación 23 de junio 23 de junio en la Casa del Risco En la Plaza San Jacinto Ahí al ladito Es 4 y media de la tarde Ahí toda la turma Celebrando los 30 años En la turma imperial Entrada libre Entrada libre Así que... Pues ahí estaremos emocionados de cada día Entrada libre pero no barra Chequeando Así es que... Perdón, por ahí tenemos otra fecha también Así que lleven su barra libre Ahí tienen que, perdón Otra fecha, el 26 de julio ¿Así? Tenemos... Contrato 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 Por ahí tenemos... Ah, sí 26 de julio ¿Dónde, perdón? En la FES Istacala Ok En el Centro Cultural Lo que es el auditorio de la FES Istacala Un día antes de la clase Así es A ver... ¿Qué iba a decir tu mamá? Veja, señores Veja, todos sus papás Se van a caer a ver Sí ¿Te lo viro o qué? Sí La viquina La viquina La viquina La viquina La que te interesa Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Hasta luego No perdiste la que la cura Esa La viquina La viquina No conoce el amor, a tan hermosa, no perdiste la tierra coronal Dicen que alguien te abrigo y se fue, dicen que pasó en la vida soñando con él Y desde el estudio Uriel, Calvary Producciones Mis ciudades chinampa en un lago escondido Es el zonte que busca en donde has perdido Rey hilete que engaña la vista al girar Baila el sol de teclina y de su valentía Es hilete que abierta la vida en un lixo de fiesta y color Es un sol con pelacho y sarape verteado Que la noche se viste de charro Y se pone a cantarle al amor ¡Este la noche! ¡Este la noche! Guadalajara, Guadalajara ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es la fiesta del rastro! ¡Ay, ay, 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 ay! Y a limón, donde un beso sabe a gloria debajo de un sombrero ancho y nos unirá un sarape corazón a corazón. Música ¡Qué linda! ¡Qué rechula es la pieza de mi rancho! Con sus llenas, mariachis y canciones, que son charros que traen sombrero ancho. Música ¡Qué bonita! Música 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 Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Música Música Que me encierren en la sierra, al pie de los maquillares, y que me cubra esta tierra, que es una de hombres cabales. Música 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 Música